El padre de la bebé de ocho meses que fue encontrada a muerte en Irapuato le fue otorgado una prórroga que caducará el próximo miércoles 28 de octubre, plazo en que los defensores deberán de recabar pruebas para demostrar que con su detención se violaron sus derechos humanos y el debido proceso de investigación. El juez José Luis Arguelles fue quien consiguió el aplazamiento de 72 horas, el cual fue solicitado por los mismos abogados del acusado. Una vez cumplido este plazo, se decidirá si vinculan a proceso o no al padre por el delito de feminicidio en calidad de parentesco, por el cual podría alcanzar hasta seis años de cárcel. Los abogados del presunto culpable argumentaron que se violó el proceso de investigación y los derechos humanos de su defendido, pues fue detenido el pasado lunes 19 de octubre y en el que denunció el supuesto robo de su vehículo en el cual en su interior estaba su hija. Además de que fue sacado de los separos por elementos de la policía ministerial y llevado a la calle Casahuate de la Colonia El Encanto, el lugar donde vive, y hasta ahora desconocen el motivo. Por ello solicitaron los videos de las cámaras de seguridad pública, separos, policía ministerial y el circuito cerrado de la Colonia El Encanto y la ampliación de la declaración de los vigilantes privados de dicha colonia. Los agentes del Ministerio Público aseguraron que no tenían objeto dicha solicitud de prueba porque el inculpado se había estado detenido, pero por otros hechos y el motivo de esta audiencia era el feminicidio. Ante esto, el juez José Luis Arguelles dijo que sabía que estaba detenido por las amenazas a un elemento de policía ministerial y como se acabaría el plazo, el Ministerio Público le solicitó la orden de aprehensión por la muerte de la bebé. Sin embargo, le dio la razón a la defensa y para garantizar el debido proceso solicitó al Ministerio Público le hagan llegar las pruebas que solicitaron, pero pidió a los defensores de oficio demostrarles presunción de la violación al debido proceso. Extraoficialmente se dio a conocer que el padre fue detenido el pasado martes por los ministeriales, a uno de ellos lo habría atacado con una navaja y habría sido detenido por ese motivo. Cabe señalar que fue hasta el día jueves que se liberó la orden de aprehensión por el probable delito de feminicidio. Si efectivamente se dan todas estas circunstancias, pues evidentemente hay una violación al debido proceso y una violación a derechos fundamentales, así como también es importante establecer por lo cual es la información que se está proporcionando para solicitar ante un juez de control una orden de aprehensión, sabiendo que el representado está detenido por una causa diversa y que aprovechando de esta situación es sacado de seguridad pública para llevarlo incluso al domicilio ubicado en el fraccionamiento del encanto. Edith Domínguez, Zona Branca